Mujeres en Incendios es un espacio para visibilizar el trabajo de la mujer en una labor que tradicionalmente ha sido desempeñada por hombres. Conoce a nuestras protagonistas. Mi nombre es Patricia Humberland Spúlveda. Esta es mi octava temporada. ¿Qué significa para ti haber recibido esta propuesta y qué implica asumir el cargo? No estaba en mi conocimiento que existía CONAPI. Y me costó un poquito entrar, pero al final postulé, me pidieron todos los requisitos y pude entrar. ¿Cómo has logrado compatibilizar la vida laboral con los demás roles que ejerces como mujer? Primero tengo el apoyo de mi esposo. Eso es importante, de la familia, como dice usted. Estamos en un mutuo acuerdo de participar, que yo trabaje en lo que a mí me gusta trabajar, ya sea o en CONAPI o en otro lado. Pero a mí me acomoda en verano, trabajar en verano, porque yo vivo aquí en la zona. ¿Cómo ha sido incorporarse en un mundo laboral que tradicionalmente ha estado predominado por hombres? Yo sé que son compañeros de trabajo. Entonces ellos también me trabajan como compañeras de trabajo. No tengo ninguna diferencia, porque entre la jefatura y el personal, los brigadistas o las brigadistas, en este caso mujeres, tenemos una buena comunicación. Entonces yo puedo aportar una parte y ellos aportan a la otra. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en incendios? Que uno se siente contenta, con agrado, se siente satisfecha, se siente, dice, pucha, tarea cumplida. Yo me preocupo que ellos tengan su alimento, porque acá CONAPI da todos los alimentos, el desayuno, el almuerzo, la once y la cena. Y en lo personal me siento satisfecha, porque mi labor, aparte de eso, de saber hacerlo, uno lo hace con agrado. Yo lo hago con agrado. Y la verdad que somos capaces. Nosotras, como mujeres virtuosas, somos capaces de lograr metas y ser buenas compañeras. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!